muy buenas tardes desde acá desde el estadio número 5 comenzamos el primer partido de esta tarde Diego Alvarado acaba de pegar un gi y ahí va un batazo por el centerfield que la pide el center y la atrapa así que el corredor de primera regresa primera el señor Diego Alvarado que acaba de pegar un gi y luego su compañero número 55 de los caribeños da un flexito al centerfield como verán en las tomas de Tony Lama el Zuliano y hoy se enfrentan los dos equipos va un gi por el right field que lo pega del equipo caribeño que abre el número 2 corredores en las iniciales primera y tercera base 2is para anotarse en el primer encuentro entre el equipo caribeños y las veritas home club el equipo de las veritas ahí viene el lanzamiento bola en el lanzamiento harto la bola el señor andri leal el cacho va un coletazo por segunda tira a primera doble play así que de esta forma se termina el primer episodio cero carrera 2is un solo hombre quedado en base así que iniciamos así de esta manera el primer encuentro entre el equipo caribeño y el equipo las veritas quienes fueron campeones del año pasado y vamos al cierre del primer inning bueno con este sol radiante empieza andri moreno abre el line o por el equipo las veritas bueno el lanzamiento bajo hola va un batazo de fao por tercera base por bola a la primera base por bola que se le otorga al número 13 en el señor moreno número 10 a un largo batazo que cae y dejí por detrás del señor esto tenemos ahora corredores en primera y segunda base el señor moreno acaba de colocar su primer y en la tanda de hoy cuando son las 12 y 21 minutos de la tarde de hoy sábado 29 29 de octubre del 2023 se nos acerca cerca el pichero número 99 teniendo dos corredores y las iniciales primera y segunda base no ha hallado el primero y segunda va a un batazo por tercera base buena para la calle él la o número uno ok bien él para meño ok далее Está encantado Ahí viene el lanzamiento Harto, muy elevado Este hombre es sumamente peligroso Ahí viene de nuevo el lanzamiento Es bajo La bola se escapa Va corredor a la tercera Y quieto en tercera Así que por guay Se va el hombre Hacia la tercera base Tenemos corredores en ambos ángulos Primera y tercera base Ataca Las Veritas en su primer inning Bueno, bola para el señor Ricardo Mahoney Número 6 del equipo Las Veritas Es sumamente peligroso Es el panameño Mahoney Ahí se prepara el pitch Y viene el lanzamiento Es harto Y se consigue la base por bola Así que Se han llenado las armadillas Por el equipo Por el equipo De Las Veritas Ahí viene el corredor De la tira Mala Se le robó el home De una Así que De esta forma Con ese guay Se acredita en la primera carrera Se acredita en la primera carrera El equipo Las Veritas Tenemos en el número 34 Se prepara el bateador Andri Lear Número 34 Del equipo Las Veritas Dos strikes A un largo pero largo guatazo La bola se abre Y la agarra Y la agarra La agarra Tenemos un solo corredor Señor Mahoney En la segunda base Strike Bola Bola por la parte derecha Una y una Una y una Va un bateador Por tercera Que agarra ese error Del tercera base Y El señor Mahoney Se queda Estancado Ahí en la base Número 2 Por error Se va a ser Número 2 Del equipo Las Veritas El señor Andrade Viene a tomar turno Al bate Bola harta En el lanzamiento Con un flaccito Calabuca Rayfield Centerfield Pero la bola Cae Y se abre El señor Andrade Da un Fao Por detrás De la tercera base Ahí viene el lanzamiento La tira Y se cae El hombre Número 7 Y en el lanzamiento Un flaccito Por todo el centro Se cae la pelota Así que el equipo Las Veritas Se fue arriba 2 a 0 Y así estamos cerrando Iniciativamente En el número 1 Ahí viene de nuevo El lanzamiento El número 3 El caribeño Se le fumó la pelota Pero la alcanzó de nuevo Joao Rodríguez Para irse de nuevo Para irse arriba Para irse arriba El equipo Las Veritas 4 a 0 4 a 0 4 a 0 Ahí viene el lanzamiento Ahí viene el lanzamiento Bola Dos malas para el bateador Ahí viene el lanzamiento Tres y nada Tres y nada Para este bateador Primer strike se lo canta La vio pasar Y se lo canta Muy harta Base por bola Se llenan de nuevo Las bases Ha dado vuelta La batería Viene José Pino José Pino Jr El hijo No pudo Asistir al juego Su padre Egar Pino Que es el cachi Principal del equipo De Las Veritas Y está En su turno El señor Egar Pino Jr Bueno Dos Pase por bola Va un buen Le llega Al señor Esto se la pasa A segunda base Forzan ahí En segunda base Y Mi gente Acá está El equipo Las Veritas Que han hecho Cuatro carreras En el cierre Del primer inning Esto es Esto es Motivante Entre estos dos Equipos Como son Los equipos Caribeños Y el equipo Las Veritas Que en el cierre Del primer inning Hacen cuatro carreras Después del error Que cometió Un flycito Que se le fue De las manos Al pitcher Bueno Vamos al segundo inning Bueno Vamos a comenzar El segundo episodio Se efectúa El primer A-O Al equipo Caribeño Viene al bate El señor William Díaz Por el equipo Caribeño Que están Abajo Cuatro a cero Con las bases Limpias Bola alta La segunda mala Retira Una y dos Con la baja Tres y uno Va un batazo Por detrás Primera base De la bola Cae Sigue con vida El señor Díaz Base por bola Al señor Díaz Número nueve Del equipo Caribeño Va el hombre Hacia segunda Se la tira Y llega quieto A segunda Continuamos Con este Pelunante Juego Entre el equipo Caribeño Y las veritas Quienes ganan Cuatro a cero Le tiró Y la pellizcó Ese strike A un batazo Bueno La agarra Al señor Edgar Pino Rayfield La atrapó Y en el número 3 Del equipo Caribeño Al bate Dos a o strike Cantado Va un batazo De piso De picón Se le cae Se le cae Al primera base Error Del primera base Se le sale Del guante Y se produce Un infiril Error Del primera base Bueno Continuamos Con este Emocionante Juego Abriéndose El segundo Inni Dos a o Strike Bueno Así se produjo Se produjo El tercerado Cuatro carreras A cero Vamos a Con el Segundo Inni A cerrar El segundo Inni El equipo Las Veritas Pues si Se cierra El segundo Inni A o Por regla El corredor Agarró la pelota Y se produjo El A o Pues si mi gente Continuamos De nuevo Con el cierre El segundo Inni Va un Flaxito La busca La busca El segunda base Se le cae Error Del segunda base Y otro error Más Y el hombre Llega Y se viene A home Carrera Dentro El cuadro Con estos Dos grandes errores Del equipo Caribeño El número 13 Le acaba Hacer la quinta Carrera Al equipo De los caribeños Se produce Un flaxito Por detrás De primera base La busca El Ray Field Y la pide El segunda base Se le cae Y luego Tiran a segunda Error El hombre El hombre Corre Tercera Y llega A home Fácilmente Va otro Flaxito Lo pide El Ray La busca Se le cae De nuevo Un error Más Esta gente Están llenos De errores Así que Se produce Un to base A consecuencia Del error Del Ray Field Viene al home El pitcher Viene al bate El señor Diego Alvarado Bola Baja Lanzada Por el pitcher El corredor Llega Tercera Estos muchachos Del equipo Caribeño Han cometido Ya varios Errores Y los errores Se pagan Ya el corredor Está en Tercera base A un largo Batazo Que la pide El Refill La agarra Y ahí viene De nuevo El base Por este Viene una carrera Más Por Piscorre El número 10 6 a 0 Viene al bate El señor Mahony Número 6 El panameño Se acerca Al home Ahí viene El lanzamiento En su primer Lanzamiento Da un batazo Por el center Fair Que la pide El center La agarra La atrapa Y es Y es Aho Viene al bate El catcher El número 34 Que es Está de catcher El señor Andri Leal Por el señor Edgar Pino Que no pudo asistirle Hoy al juego Y así Que viene El lanzamiento Bajo 6 a 0 A favor Del equipo Las Veritas Quienes ganan En el cierre Del segundo Inning Ahí viene El lanzamiento Da un batazo Por el Esfil La pide El Esfil La atrapa Aho Para el Tercer Aho Así Cerramos Este emocionante Inning Dos carreras Más Para el equipo De las Veritas Quienes ganan En estos momentos 6 a 0 Vamos a abrir Ahora El tercer Inning Pues si Estamos abriendo Ahora El tercer Inning Para el equipo Caribeño Talbate El primer Abase Bola Ahí viene Lanzamiento Bola Baja Para el Número 44 Primera base Del equipo Caribeño Se envasan Y en el lanzamiento Le tira Y abanico Ahí viene El lanzamiento Strike Cantado Uno y uno Estamos En un sol Radiante Espectacular La tarde De hoy Sábado 29 de abril Y es Rella del mes Strike Ponchado Para el Número 66 Bueno Es el Cuarto Ponche Que produce El señor Llego Alvarado Número 99 Del equipo Las Veritas Hola Va un Flaxito La pide El centerfield La viene Pidiendo La agarra Y la atrapa Para efectuarse El Aho Segundo Aho Señor El señor Alvarado Los tiene Frenado Poco Hí Está por la línea El señor Diego Alvarado Strike Encantado Por todo El centro De la goma Va un Flaxito Que viene De faula Busca El cacho Y no pudo Y en el lanzamiento Bola Dos y uno Se la Cantan Dos y uno Tres y uno El lanzamiento Alto Tres y dos Para el número 55 Del equipo Caribeño Ahí viene En batazo La pide El centerfield La atrapa Espectacular La jugada Del centerfield Es el equipo Las Veritas Quienes ganan El equipo Caribeño 6 a 0 En el cierre Del tercer Inic Perdón En el tercer Inic Abriendo Bueno Vamos a cerrar Ahora El tercer Inic Está en el Battle El señor Dani La bola Es harta Muy elevada Ahí viene De nuevo El lanzamiento Le da Un largo Batazo La bola Se va Se va Se va Y se produce Tremendo cuadrangular Por todo El Le field Y centerfield El hombre Dándole vuelta Al cuadro Quien va a ser recibido Por sus compañeros El señor Dani Acaba de pegar Tremendo cuadrangular Espectacular Para la carrera Número 7 Tremendo cuadrangular Y en el lanzamiento Bajo Primera bola Ahí viene el lanzamiento Se lo cantan Por todo el centro La vio pasar Y se la cantaron Strike Uno y uno A un batazo Bueno Por todo Encima De la segunda Base Está implacable Hoy el equipo Las Veritas Tan fuerte Con este equipo Que no ha podido ganar Su primer juego Su primer encuentro El equipo caribeño La semana pasada Perdieron Ahí viene La busca Alcache La atrapa Tremendo Au 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 Para el número 16 Del equipo De las Veritas Vaya Yo au Número 16 Del equipo De las Veritas Tiene un batazo Al cuadro La pide Al centerfield Tiene la atrapa Segundo au Al corredor Regresa Primera No se pudo Producir Del piso Corre Viene al bate El señor Egal junior Pino Va un batazo Bueno Por error De nuevo Error De nuevo Pero la recupera El señor Esto Le tiran A intensa En La segunda Base Y se produce El tercer au Una carrera Con un largo Honrón En el cierre Del tercer Inning 7 a 0 Gana El equipo Las Veritas Bueno Estamos abriendo El cuarto Inning Va un solo au Está el bate El pitcher Strike Ahí Se lo cantan Y en el lanzamiento Harto Se produce Un gran Flight Por primera Base La pida Primera Base Y la Captura Au Para el equipo Caribeño Dos au De nuevo Se movió De primera Bueno Se movió De primera No pisó Con el strike Después Se devolvió Se devolvió Bueno Se produce El tercer au Agarraron Al primera Base Fuera De base Y se produce El tercer au Para abrir Así El cuarto Inning Vamos Para el cuarto Episodio Está cerrando El equipo Las Veritas Que ganan Siete Siete Carreras A cero En el cuarto Inning Nos encontramos En el estado De Oregón Selan Va un largo Batazo Que la pide Porque la bola Cae La bola Cae Que produce Un tuba Y un largo Tuve Se suponía Y viene El corredor La tercera Se ha convertido En un triple El batazo Viene al bate El señor Joan Moreno Un hombre de poder Número 10 El equipo Las Veritas Y como se lo dije Un bateador Súper peligroso Va un batazo Por el Por el Por el Por el Por el Perdón Ahí viene El corredor Impulsa la carrera Llega a tercera Por el Por el Por el El Del El Llega el Hombre a tercera Base Ocho carreras A cero A favor Del equipo Las Veritas Tiene al bate El señor Diego Alvarado Número 99 Del equipo Las Veritas Quienes ganan fácilmente Ocho Ocho carreras Ocho carreras a cero Viene al bate El señor Mahoney Va un largo Batazo Por el Rayfield La Atrapa Viene al bate El señor Andri Lear Cache El suplente Del equipo Las Veritas En el lanzamiento La boleja Harta Está haciendo La suplencia Edgar Pino Que no pudo Efectuar hoy En este Grandioso juego Entre los Caribeños Quienes pierden Ocho a cero En el octavo De al cierre Del cuarto Inning 3 y 1 A un batazo Fácil La pide El señor Stoll Agarra Al center Field A o para El señor Andri Lear Y así Se cierra El cuarto Inning Bueno Estamos Abriendo El quinto Y le va Un largo Batazo Al señor Díaz Le da Un largo Batazo Por el Rayfield Que es Atrapado Por Edgar Pino Junior Largo Batazo Al señor Díaz Montañez El señor Montañez El equipo Caribeño Quienes pierden Nueve Carreras A cero Bola Bola Baja Baja Se gana La base Por bola El señor Montañez Número 14 Del equipo Caribeño Quienes pierden En la altura Del quinto Inning Nueve carreras A cero Tiene Lanzamiento Pola Arta El número Tres Para el Equipo Caribeño Va Un buen Batazo La busca Edgar Pino La busca Y la Atrapada Buena Atrapada Del señor Edgar Junior Pino Se encuentra En el Leffield Dos carreras A cero Viene El catcher Bola Baja Vamos Abriendo El quinto Inning Viene El lanzamiento Strike Hacemos Un largo Efectuoso Saludo A mi Querida Venezuela En Maracaibo Viene El lanzamiento Por el Señor Stock Tira Primera Au Au Para el Tercera Y así Cierra El equipo Las Veritas Su Quinto Inning Nueve A cero A favor Del equipo Las Veritas Bueno Continuamos Con este Emocionante Y emotivo Juego Que esto Se gira Hacia Uno Kao Para el Lanzamiento Bajo Dos Bolas Cierra El equipo Las Veritas Su quinto Inning Va Un batazo La pide La pide La atrapa En la profundidad El lanzamiento El batazo Y se produce El primer Au Para el Equipo De Las Veritas Hubo un cambio Del prevenido Viene al bate El señor Alfredo Brito Alfredo Brito Bastida Número Número 8 Manager Del equipo Las Veritas Una bola Cero Strike Para el señor Alfredo Brito Quien entra Por el Prevenido Ahí viene El lanzamiento Es harto El lanzamiento Strike Cantado Lleva Dos Base Por Bola Para el Número 8 Del equipo Las Veritas El señor Alfredo Se gana La primera Base Así que Ya tenemos Corredores En las Bases Viene al bate El señor Joao Viene el lanzamiento En el primer Lanzamiento La busca El señor Esto El rol Del señor Esto Dos Corredores En las Bases Primera Segunda Y segunda Base Viene Al batillo Y Andri Leal Joandri Leal El equipo El equipo Las Veritas Va un Flaxito De Fao Viene Viene el lanzamiento Va un batazo Por la Y esto En tercera El rol Tercera base Le hace la Asistencia El señor Número 24 El equipo Caribeño Le deja La bola En el Guante Así que Tenemos Corredores En ambas Bases Las bases Lenas Quien Quien le toca Al batia Ahora Es Egal Junior Pino Es Un muchacho Joven Con Poder Ahí va Un largo Batazo Por el Center Muy elevado Se Prepara El Manager Se Cae La bola Respectivamente El rol Del Center Field Tenemos La décima Carrera Por Alfredo Brito Ah no Si se efectuó El Tercerado Si fue Atrapada Por el Center Field Así que Estos Muchachos Acaban De ganar Por Nocao En el Quinto Inning Diez Carreras A Cero Tremendo Blanqueo Le acaba De producir El Pitcher Diego Alvarado Muy buenas Tardes Continuamos Con el Cierre De este Grandioso Juego El Gran Encuentro Que Obtuvimos De Las Veritas Y Bueno Nos Encontramos Acá Con Este Caballero Acá Que Pegó Un Honron Solitario Su Nombre Por Favor Para Las Cámaras De Tony Lama El Zuliano Daniel Rubio Daniel Roberts Que Se Siente Haber Pegado Ese Honron Comentenos Como Está El Equipo Como Se Encuentra Su Equipo El Equipo Se Siente Bien Como Recorriamos El Semana Pasada No Nos Fue Bien Perdimos No Tenimos Todos Los Jugadores Pero Hoy Los Fuimos Fuerte Y Pegamos Y Si Se Miró Bueno Acaban De Ganar Un Grandioso Juego Diez Acero Que Que Nos Puede Comentar De Este Juego Con Este Juego No Más Adelante Próxima Semana Vamos Jugar Contra Otro Equipo Bien Fuerte Y Aver Si Podemos Ganar Otra Vez Que Equipo Ve Usted Que Pueda Ser Rival Para Usted Como Se Encuentra El Bueno Me Dijo Que Su Nombre Y Su Posición Daniel Robles Y Shortstop Ah Tu Eres El Señor Esto Bueno Se Despide Las Cámaras Tony Dame Un Despido En Especial Para Venezuela Saludos Saludos A Venezuela Ok Bueno Muchas Gracias Es El Señor Daniel Robles Bueno Muchas Gracias Si Continuamos Con Este Grandioso Encuentro Que Acabamos De Presenciar Con El Equipo Caribeño Y El Colocar Que Se Siente Haber Ganado Un Juego Cero A Cero Con El Equipo Caribeño Su Nombre Por Favor Para Las Cámaras Tony Lama El Zuliano Diego Alvarado Estamos Aquí Este Equipo Deportando Ya Muchas Piezas Todavía Pero El Equipo Está Bueno El De Nosotros Va A Competir Hasta El Final Y Bueno Por Ahí Dijeron Que Van A Ser Campeones Pero Tienen Que Bregar La Suerte Está Echada Y Yo Creo Que Se Va A Nosotros Otra Vez Se Ha Visto Gente Nueva En El Equipo De Las Veritas Si Tenemos Unas Adquisiciones Nuevas Tenemos Un Amigo Que Para Tenemos Dos Más Y Ahí Estamos Bueno Estas Han Sido Las Palabras Al Señor Alvarado Se Despide Un Saludo Para Las Cámaras Tony Lama Y Se Despide Cordialmente Muchas Gracias De Esta Forma Cerramos Este Gran Ciclo De Este Hermoso Y Emocionante Encuentro Entre El Equipo Caribeño Y Las Peritas Que Han Ganado Por Knockout